Solo en mi habitación Dice, recordaba yo Tu amor, tu voz Tu mano que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y río hacia atrás Y una lágrima más cayó Y una lágrima más Y una lágrima más Y una lágrima más cayó Eres mi gran amor Tarde, comprendo yo Te vi con él Cuando tu boca besó Y no puedo más Y una lágrima más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Y una lágrima más Y una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar Y una lágrima más cayó Y una lágrima más cayó